Tú puedes ser el próximo millonario. El acumulado de chance millonario superó los 3 mil millones. Juega chance millonario en los puntos Supergiros y su red. Son las 10.50 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 69-59 de Superastro Luna para hoy viernes 10 de marzo. Nos acompaña los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. 100 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo zodiacal. Preparados apostadores, aquí tenemos el resultado ganador. 6, 3, 6, 5 del signo Géminis. Verifiquemos entonces juntos el resultado ganador. 6, 3, 6, 5 del signo Géminis. 63, 65 del signo Géminis, delegado de Colfuegos. ¿Es correcto el resultado? ¿Es correcto? Mil felicidades a todos los ganadores y consulte los resultados en la página. Videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.